El cuerpo de inspectores de enseñanza inicial y primaria recorrió distintas escuelas de la ciudad con motivo del inicio de cursos 2015. El inspector departamental maestro Ismael Dacosta indicó que las clases comenzaron con normalidad como estaba previsto. Temprano estamos recorriendo escuelas, ya estuvimos saludando a los maestros, a los niños, al personal no docente, estuvimos ya en el pintadito escuela 36, también en la escuela 90, en la escuela 79 y ahora estamos llegando acá a la escuela 37. La evaluación es positiva, con total normalidad, están comenzando los cursos, ya estaba todo previsto, todo organizado, un trabajo muy intenso durante el mes de febrero, pero por suerte las escuelas y todas las clases están cubiertas, están los maestros, cada maestro en su clase y pensamos que en todo el departamento la situación es normal, dado que la inspectora Mariel Carmen está en bella unión en este momento y así también la situación está todo bien. ¿Cuántos alumnos concorre? Bien, nosotros el número exacto no tenemos, pero vamos a decir aproximadamente unos 10.500 alumnos como una cifra redonda, después de un programa gurilla vamos a estar con el número exacto. ¿Cuál es el problema de la escuela del departamento? No, problemas, en este momento todas las escuelas, hicimos reuniones con todos los directores desde el 23, los directores concurrieron a las escuelas, está todo acondicionado, todo con normalidad, no hay problemas graves, situaciones que sí, cada maestro quiere darle su toque personal a su escuela, el director, el propio maestro de clase, se va mejorando en el día a día, pero la situación es normal y no hay problemas graves, pero vamos a estar trabajando en ese tema como edilicio, con partidas de apoyo a escuelas urbanas y rurales y también con la presencia ya del nuevo arquitecto que es Walter Silveira, que es una novedad también, Walter Silveira asume como arquitecto residente en Artigas. ¿Cuántos de tiempo completo escuelas? Bien, nosotros tenemos nueve escuelas de tiempo completo y está por pasar a tiempo completo a las 77, así que estamos ya sobre las 10 escuelas de tiempo completo. La idea es seguir incrementando estas escuelas en Artigas, ya que hay muy buena aceptación de la modalidad de tiempo completo.